Buenos días, hoy vamos a jugar a Pokémon GO, vamos a capturar a Terrakion con la realidad aumentada plus, para variar, de esos son los vídeos ¿no? de la realidad aumentada plus, no sé por qué, que duda puede haber, bueno los recomendados, Mewtwo, Metagross, Alakazam, Espeon, Latios y Hirachi, a ver realmente Terrakion lo que tiene es que tiene un porrón de debilidades, o sea tiene un porrón de debilidades, tiene una combinación de tipos muy mala, entonces es débil, alerta eh, a cero, a agua, a hada, a lucha, a planta, a psíquico y a tierra o sea, un montón de debilidades, que no por eso, cuidado, no porque tenga tantas debilidades, eh, cae fácil eh, que el capullo somos once y aguanta, un poquito aguanta tiene bastantes peces, o sea, tiene buena defensa pese a las debilidades eh, entonces, eh, lo que decía, los peces, que tiene buenos peces, pues, eh, ahí va, eh, lo que sería el cien por cien eh, con clima, con cualquier clima que no sea potenciado 2113 2113 ¿vale? facilito de recordar 2113 y... y en caso de potenciado en caso de estar potenciado, que sería nublado y parcialmente nublado sería 2641 2641 bueno eh, igual que, eh, que Cobalion y presupongo que Virision cuando salga eh, es muy muy jodido de capturar o sea, y hago así algún que otro genial, excelente no es difícil hacerle excelente con la red aumentada plus porque está bastante cerquita, igual que Cobalion pero, siempre por el miedo de que se me vaya mal la bola o que me vaya a atacar o algo al final acabo haciendo tiros un poco mierda, ¿no? pero bueno eh, se resiste bastante a entrar se resiste bastante a entrar en la Pokeball pero, bueno el último Cobalion, es decir, el anterior Cobalion el último que hice de 15 bolas entró a la última es decir, es difícil, ¿eh? no es al menos la experiencia mía es que no es de los más fáciles de capturar pero bueno, siempre va por suerte eso o sea, hay gente que hace 10 y los 10 los captura a la primera y hay gente que hace 50 y solo captura 2 como mucho entonces, bueno eh... esto es cada uno la suerte que vaya a tener en cualquier caso ahí está se ha resistido un poquito pero capturado la rabia que tengo que voy a aprovechar aquí para decirlo es que la gente tiene la manía de si no escribir a su ex no me da la gana de hacerlo entonces eh... toca los huevos bueno, no me ha sido malo del todo así que nada espero que os haya gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros dejar un comentario y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau